ayer leímos pero ya, mira lo ya empieza la pero ya diciendo ve da ver a Yem el Moshe le Mor y dijo a Yem le dijo a Moshe diciendo da ver el Aron, otra vez da ver el Aron ve da ver le Mor, da ver el Aron de Amartá cuatro veces cuatro veces la misma orden, la misma palabra esa no es la misma dibur y amirá es hablar pero en una forma diferente dibur hay una, ahora no me acuerdo cuál de las dos es cuatro pero una es hablar es hablar en forma fuerte y otra es hablar en forma suave pero ve da ver a Yem en Moshe le Mor le habló de las dos formas, le habló diciendo después le dice, hablale a Aron y le dirás o sea, a Yem le habla a Moshe y le dice hablale y le dirás los jajamén dicen que es que le tiene que hablar en forma clara así como a Yem le habla en forma clara a Moshe Moshe también le tiene que hablar en forma clara a Aron y que le dice vealot jajet anerot el mul vene amenorah yairu shivak anerot cuando enciendas las velas frente al candelabro frente a la menorah yairu shivak anerot vas a ascender siete velas el mul la menorah explica Rashi que es frente o sea, la menorah ustedes saben como es el candelabro ¿cierto? el candelabro es una columna de esa columna sale una vela después hay siete hay seis tres brazos para cada lado el mul la menorah es frente a la vela que forma parte del cuerpo la menorah o sea, la vela central la vela central no es ningún brazo es directamente el mismo cuerpo del candelabro y aparte es la vela occidental porque la la el candelabro estaba orientado la vela central estaba un poquito hacia el oeste el oeste es el lugar donde está la divinidad siempre por eso nosotros tenemos aquí el muro occidental el golpe de la maravilla es el muro occidental pero pregúntale allí pregunta Rashi la manismeja perayat amenorah de perayat amesin la perayat anterior de la semana pasada terminó hablando de los príncipes que ellos traían su ofrenda al Mishkan cada príncipe de cada tribu traía su ofrenda sabemos que las tribus después de que después de que salieron de Egipto cuando salieron de Egipto teníamos Rubén, Shimon, Levi Yudá los hijos de Jacob pero después hubo un cambio cuando fue el cambio no se sabe exactamente pero hubo un cambio y en lugar de la tribu de Yosef está la tribu de Efraim y Menashe las dos tribus de Yosef salen dos tribus la tribu de Levi no se cuenta como las dos tribus ¿por qué? porque los hijos de Levi hacen un trabajo especial no se cuentan con toda Mishrael los Levi se cuentan aparte porque ellos hacen el trabajo del Mishkan en el desierto en el tabernáculo o después el trabajo del Betamintash toda la parte todo lo sagrado lo tenían los Levi ahora pregunta acá Rashi ¿por qué después de los de los regalos que trajeron los príncipes ¿por qué viene el encendido de la vela? y Rashi contesta le fí que se que se ráa a Arón Hanukkata Nesim cuando Arona Kohen vio la inauguración del tabernáculo que cada príncipe de cada tribu trajo una ofrenda trajo un regalo Hal Shadato se debilitó o sea se puso triste Hal Shadato es que el entendimiento se debilitó ¿qué quiere decir? se puso triste ¿por qué? Shelo Eya Imae Behanukkata él no estaba junto con los príncipes no entró no entró en el reparto de los regalos para dar al tabernáculo lo hubo el Oshibto no él ni su tribu Amar Loko Shborhu le dijo a Shem Hayeha por tu vida Shelhag Edolami Shelaem tu parte es más grande que la de ellos Shatam Adlik Humetib Etanerot vos vas a encender y vas a arreglar las velas todos los días ese va a ser tu trabajo más grande que el de todos Pregúntan los sabios creo que los vamos a ver ahora Pregúntan los sabios ¿por qué? ¿por qué tenía que entristecerse Aarón? Aarón tenía el trabajo del Mishkan tabernáculo todavía no había vitamin Dash tenía el trabajo de Yom Kippurin él solo podía hacer el servicio de Yom Kippurin ¿por qué? él tiene que estar triste él tenía privilegios más grandes pero ¿qué pasa? algo que le faltaba ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá aparentemente dice el Rav Karelisten acá hay un como dijimos hay unas palabras duplicadas Daber Beamartá pregunta el Rav ¿qué es Daber y qué es Beamartá? ¿qué es hablar y qué es hablar? para nosotros en español es lo mismo Lemor es hablar ¿no es cierto? Amirá es hablar y Dibur también es hablar bien contesta todo tiempo que está escrito Amirá quiere decir Amirá quiere decir en forma clara Amirá es hablar en forma clara por eso está escrito Beidaber Hashem en Moshele Lemor por eso Hashem le habla a Moshe en forma clara y de la misma forma el versículo siguiente dice que cuando Moshele explica Aarón también le habla en forma clara ¿y qué es lo que le dijo? ¿qué es lo que le dijo Moshe a Aarón? cuando encienda las velas Moshe Rabenu le ordena a Aarón a Cohen sobre el encendido de las velas del candelabro y pregunta a Rashid y dice Rashid explica Rashid lo que acabamos de decir acabamos de leer Rashid que Aarón estaba triste y a Coyarjú le dijo que la parte de él era más importante que la parte de los príncipes y las tribus sí porque él siempre la hacía con todo el corazón no con felicidad pregunta 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 esto esto lo van a leer ahí por ahí lo van a leer esto es de Aarón también preguntan los sabios por qué se entriste si Aarón también lo dijimos Aarón tenía mucho trabajo que era propio de él únicamente de él y contestan que por cuanto le faltaba Aarón algo algo espiritual por eso se entristeció él vio que ellos trajeron y él no él tenía otra cosa pero él también quería formar parte dice Rav Rav Karevistein que él recuerda recuerda que le dijo una vez un yudí que escuchó en un en un casamiento en un casamiento escuchó a Rav Karevistein hablamos de hace casi 100 años que él dijo dice acá que en los casamientos antes había los Ravanim hablaban hoy no hoy no habla nadie puede ser que la copa diga dos palabras un Rav no que en un casamiento en la fiesta un Rav haga una disertación haga como un un libretorá algo así un libretorá libretorá bueno te da cuenta que hace 100 años más o menos el Rav y el Heskevistein él habló en un casamiento y que dijo dijo que estuvimos en el Pirkeabot y esto seguramente lo saben que Ravinho Hanam en Sakai dijo si están todos los sabios de Israel en un en un en un plato de la balanza y Eliezer Benor Kenus en el otro plato el Mahriah El Kulam empuja a todos ¿lo leyeron alguna vez? sí y sigue diciendo Abba Shaul en el nombre de él él mismo y si estuvieran todos los sabios y también Rabia Eliezer Benor Kenus en un plato de la balanza si Rabia Eliezer Benaraj en la segunda en el segundo plato empuja a todos así es el Pirkeabot pregunta Rabia Eliezer ¿qué significa esto? Mahriah El Kulam empuja a todos ¿qué significa esto? nosotros estamos hablando aquí de Tanayim Tanayim son los sabios de la Mishnah son no tenemos idea de lo que era entonces ¿qué quiere decir? que uno que uno empuje a todos ¿qué quiere decir? nosotros tenemos podemos decir que tú eres más alta que ella no sé no sé recién vinieron juntas pero no sé bueno tal vez un poquito o tal vez ella más alta ¿cuánto medio está? no importa no importa pero ¿qué podemos decir? que eres un poco más alta tal vez dos centímetros más no podemos decir oh ni le llegan los talones no no podemos decir eso en términos físicos hay comparaciones sí pero acá dice Magri que una empuja a todos ¿qué quiere decir que empuja a todos? que uno tiene toda la fuerza suficiente para pero son sabios muy todos ellos todos los sabios de la Mishnah son sabios muy muy grandes ¿cómo yo puedo decir? empuja a todos pero no entiendo qué quiere decir con empuja dice ponemos en un plato la balanza todos los sabios de Israel y ponemos uno del otro lado él pesa más que todos ¿cómo puede ser? no porque es gordo estamos hablando de de porque la Torah no tiene porque hay 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 personas que cuando sepan uno puede ser más que todos que cuando sepan más que todos le falta algo algo tiene pero ellos pero ellos son el que no sabe el rap pregunta porque ellos son muy altos y él contesta acá estamos hablando de Tanaim Kedoshim son santos todos y no son santos todos no se supone que entre más personas como que completan los conocimientos y van a pesar más aquí estamos hablando de cinco alumnos de Rabi O'Hanam Ben Sakai después de que hubo una creo que después de que murieron todos los alumnos de Rabi Akiva después de todos los alumnos de Rabi Akiva Rabi O'Hanam Ben Sakai él empezó de vuelta toda la Torah con cinco alumnos y estos eran los cinco alumnos de él nosotros no tenemos idea de la grandeza de ellos pero para Rabi O'Hanam Ben Sakai Rabi O'Hanam Ben Sakai Rabi O'Hanam Ben Sakai Rabi O'Hanam Ben Sakai ser menor que nos era más grande que todos y en cambio para Bayaul era otro el más grande y empujaba a todos cada uno opina que uno empuja a todos entonces acá tenemos cinco sabios cinco ponemos tres de un lado y uno del otro y este empuja a estos tres y a todos los alumnos ahora a este que empuja todo lo ponemos aquí también el quinto empuja todo a los cuatro juntos esto es lo que dice acá pero no se entiende eso no se entiende qué significa qué significa esto y contesta acá que acá hay una discusión que va de una punta de un extremo a otro ¿por qué? porque si uno empuja a todos y el otro empuja a todos ¿cómo puede ser que empuje a todos? uno puede ser un poquito más grande en sabiduría puede ser un poquito más grande que él sepa diez a la jota y el otro sepa once algo así puede ser no sabemos dijo Rabi O'Hanam Ben Sakai una cosa muy importante en espiritualidad no hay no hay un poquito más ni un poquito menos no hay un poquito más que otro no hay que tú sabes un poco más que ella o ella sabe un poco más que tú si uno tiene una cualidad tiene un nivel espiritual superior al otro entonces es una persona totalmente diferente cuando subimos una escala de espiritualidad nos transformamos y estamos por encima de todos si todos están en una escala y yo subo un poquito ahora yo estoy en otro lugar pero no hay conocimiento sino de nivel espiritual hablamos de nivel espiritual nivel en lo material que nosotros conocemos hay escalas yo dos personas pesan igual una comió un sándwich más grande que el otro y ahora pesa un poco más después el otro se come dos sándwiches más y el otro lo pasa bueno espiritualidad no es así espiritualidad cambia la persona cambia totalmente cuando se eleva cambia esto es lo que dice Rabia Heskel por eso un poco más de espiritualidad en uno ya empuja toda toda la balanza empuja toda la balanza eso significa magría atkulam sobre esto cuenta cuenta el RAF que le contó un yudí de los Estados Unidos que fue a ver a Rabia Moshe Feinstein nosotros contamos un relato parecido o sea es el mismo relato pero resumido porque viene a contar otra cosa contó que había ahí un 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 hombre un boxeador boxeador ahí está ahí está un boxeador que por supuesto no estudia la Torah ni nada le ayudí pero no tenía conocimiento de la Torah el hijo hizo Teshuba empezó a estudiar en la Yishiba después este hombre después de varios años de boxeo se rompió un músculo o algo y no podía pelear más entonces estaba ocurrido no sabía lo que hacer le pidió al hijo que le enseñe ¿verdad? y el hijo le dijo papá es muy difícil no es hebreo es arameo más difícil todavía no para Guimarães muy difícil no importa yo quiero estudiar se sentó a estudiar y un mes entero un mes entero el padre entendió una hoja una hoja de Guimarães en un mes o tal vez más tiempo le fueron a contar a David Mosefainz que David Mosefainz dijo que hay que hacer un siúm ¿un qué? un siúm una fiesta hay que hacer una fiesta de terminación de una hoja de Guimarães el hijo el hijo del hombre el hijo se hace si un un capítulo no un capítulo se hace un amaseje que un tratado de Guimarães o se hace como mínimo un capítulo o una hoja papá estudió se esforzó no sabía nada ahora hay que hacer una fiesta porque aprendió una hoja Guimarães hicieron la fiesta el dame Mosefainz estuvo en la fiesta la vecina Mosefainz era uno de los grandes de la generación el más grande rap de Estados Unidos después de Aaron Kotler Aaron Kotler estuvo antes el que fundó todo el diaducto en Estados Unidos fue el que fundó el diaducto fue el que fundó el que fundó hasta hace poco hasta hace hace unos 30 años algo así y él levantó todo el judaísmo en Estados Unidos y fue a la fiesta hicieron la fiesta de terminar la Guimarães y al otro día el hombre no se despertó en el que era boxeador se levantó se murió se murió acá no nos cuenta esto pero yo me recuerdo el relato este el Mosefainz estuvo en la levaya y dijo dijo yo tengo que estudiar yo tengo que estudiar 300 veces toda la Guimarães ¿cómo? él llevaba estudiada 300 veces toda la Guimarães todo el jazz todo el tamuz las 3.300 hojas de Guimarães las estudió 300 veces ya todavía no cumplió su misión pero una persona que una hoja de Guimarães era su misión en la vida estudió la hoja y ya subió al ganado hay gente que con una hoja ya consigue el olamaba yo llevo 300 veces todo el jazz y todavía no pero no venía esto al caso acá hicieron la fiesta muy bien terminó contó Rabi Mosefainz que también en la yeshiva en la yeshiva del Jafes Jai había un estudiante que tenía no tenía mucha inteligencia era débil la inteligencia pero tenía mucha voluntad para el estudio estudiaba estudiaba y entendía durante un mes entero se esforzó también entendió una hoja de Guimarã este chico una hoja de Guimarã entendió y fue a ver al Jafes Jai llorando y le contó con mucho dolor que apenas pudo estudiar en un mes una hoja de Guimarã y dice para eso yo estudio eso dijo el chico para eso yo estudio el Jafes Jai me escuchó y le dijo un estudiante se me queja porque estudió en un mes solamente cien hojas de Guimarã si no pasó una hoja no entendí no entendí no entendí porque está charlando pero el chico estudió el chico fue llorando al Jafes Jai y le dijo que en un mes estudió solamente una hoja de Guimarã dijo para eso estoy estudiando para eso vino estudiando una inshua pero te dieron una hoja una hoja sola en un mes el Jafes Jai dijo en voz baja dijo vino un estudiante y me dice que solamente estudió cien hojas de Guimarã en un mes pero como cien hojas si él dijo una por eso entonces el chico le dijo al Jafes Jain que no escuchó bien y le dijo otra vez estudió una hoja sola en un mes le dijo al Jafes Jain tú piensas que yo no escuché yo escuché bien pero ya dijeron los Jajamín en el Pirkeabot perdón o sea en el Pirkeabot dice le funsará agrá de acuerdo al esfuerzo de acuerdo al sacrificio es el premio ¿no es cierto? en la voz de Rabinatán comenta esas palabras del Pirkeabot y dice es mejor una cosa con sufrimiento que cien cosas sin sufrimiento ¿qué quiere decir? que si él estudió una hoja de Guemará con mucho esfuerzo sufriendo ¿eso a cuánto equivale? cien equivale a cien hojas de Guemará entonces esto es lo que podemos ver que en cuestiones de espiritualidad una cosa muy pequeña una hoja de Guemará no es una hoja pequeña hay que estudiarla o sea ustedes no tienen que estudiarla pero los que estudian la Guemará saben que estudian una hoja hay gente que estudia la Guemará una hoja de Guemará en dilencio ojalá que entiendan pero hay gente que para estudiar una hoja de Guemará está dos tres horas y para entenderla bien para entender lo que dice Rashi para entender lo que dice Tosford hay que entenderla bien pero eso solo que uno puede estudiar en dos tres horas eso es un mundo aparte todo lo que sea espiritualidad ustedes estudian un poquito se fortalecen en una cosa chiquitita y la elevación es muy grande una cosa chiquita por eso yo siempre les digo cuando tengan que hacer algo cuando se propongan algo cuando tengan le digan a Jem yo quiero crecer no busquen subir diez pisos de golpe escaloncito escaloncito pero afirmarse fuerte fuerte en ese escalón eso es una elevación grandísima otro día va a venir otro escalón cuando se sientan seguras en el escalón que están van a poder subir un poco más pero no subir de golpe por eso entendemos bien que fue la debilidad de Aarón Aarón él vio que todas las más hicieron él no hizo se sintió mal a pesar de que tenía otras cosas eso es lo importante así empieza la peralla que vimos ayer después la peralla habla de muchas cosas podemos estar todas las semanas hablando pero vamos a pasar a la peralla siguiente en la peralla tenemos el tema de que la la lepra de Miriam de la llona se puede hablar muchísimo de la humildad de Moshe está escrito que Moshe era el más humilde de todos los hombres también la peralla habla de Pesach Geni de los que estaban impuros yo quiero hacer una pregunta sobre Moshe es verdad que Moshe dejó la esposa de él porque estaba en un nivel espiritual muy elevado esto fue lo que le criticaron ¿por qué dejó la esposa? ¿por qué? porque estaba en un nivel muy elevado entonces como que ya no le hacía falta que ya se hubiera nada de él no, no exactamente entonces por qué entonces por qué se hubiera